Ya han pasado 18 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Estamos comunicados con todos ustedes a través del 343-428-4746. Y en el día de hoy, justamente, vamos a hablar acerca de esto de la comunicación. Esta cuestión que es muy importante y hay diferentes formas, diferentes modalidades. Las nuevas tecnologías nos traen también diferentes opciones de comunicarnos. Sí, cada vez más. Cada vez más. Y también genera muchas confusiones. ¿Cómo, por ejemplo, tenemos el caso de una jovencita que contó a través de sus redes sociales que su abuela la llamó por teléfono, ella no alcanzó a atenderla y le mandó un mensaje de voz diciéndole esto. A ver. Oh, le digo a mi abuela que no pude atenderla. Hola, Lila. ¿Qué pasó? No llegué a atenderte. Bueno, no sé qué me decís, Daniela, que me llega la muerte. Y bueno, cuando llegue, que llegue, que vamos a... Este, viene la vida, después la muerte, y bueno, ya está. Una experiencia nueva y seguro que duele, que más que nada la mente, partir y dejárseles amadas. Bueno, te dejo un besito grandón. Claro. Entendió que cuando llegue la muerte no llegué a atenderte. Cuando llegué a atenderte, cuando llegué, claro, la joven estaba muy dormida. Recontra dormida, ¿no? Le mandó un mensaje de voz, así como... Parecía la voz de la abuela. La abuela era más joven que la niñita. Y la abuela súper entregada, dice, bueno, no sé, Daniela, ¿qué me decís de la muerte? Sí, me voy a morir, sí, ya va a llegar. Así es la vida. Bueno, un mensaje de vida le tiró la abuela. Bueno, la joven quiso publicar esto, dijo, no sé en qué momento dije eso, esta respuesta inesperada totalmente por parte de su abuela, que generó también mucho comentario. Que una persona cercana, la otra vez dijo, estaba en casa, un colega fue, creo, del pali, dijo, y estaba en casa y por ahí suena un teléfono. Sí. Dice, ¿qué es eso? Y era el teléfono fijo de la casa, él no se acordaba que estaba... Ah, todavía existe. Todavía existe, claramente. Claro. Entonces es que tengo una conocida que trabaja, es una de las empleadas, con mucho tiempo en Telecom. Sí. ¿Sí? Y ella, me acuerdo que cuando arrancó, vendía líneas fijas. Claro. Y me dice que casi nada, sobre todo personas muy mayores que mantienen teléfonos fijos, sobre todo para alguna emergencia, o para hablar con sus hijos a la distancia o nietos, pero ya no se... No se vende casi el servicio de líneas fijas, ¿no? No. No, no se están instalando nuevas líneas fijas, sí se están manteniendo las que están, digamos. ¿Vos te acordás del fijo de tu casa? Sí, 4, 31, 69, 23. El mío era 4, 2, 41, 62. Y el de mi abuela y todo. Yo no recuerdo el número de teléfono. El problema era, fue cuando había que agregarle el 4, y te acordás cuando los 31, en realidad anteriormente eran 21, porque originalmente el teléfono de mi casa era 21. Claro, el mío era 24. 24. Bueno, 21, 69, 23. Después cambió a 31 y después agregó el 4. El 4. Eso fue a medida que fue avanzando. Como las patentes de autos. Pero bueno, a partir de esto, de las nuevas formas de comunicarse, se presenta también una disyuntiva. A ver. ¿Qué es un versus? Que lo vamos a plantear acá. ¿Qué preferís? ¿Hablar por teléfono o mandar mensajes de texto? ¿A vos? ¿Vos? ¿Qué preferís? ¿Mensaje de voz? ¿Mensaje de voz? Mirá, yo en realidad tengo preferencia según la importancia del mensaje que quiero comunicar. Si es algo importante, que me interesa justamente que el mensaje llegue con inmediatez, yo te llamo por teléfono. ¿Llamás? Sí. Es como que le das más importancia. Claro. Tiene otra jerarquía. Lo que pasa que al tener el teléfono consigo mismo, ya es una pertenencia personal, a mí me da la sensación de cuando uno llama al otro, es un gesto así un poco intrusivo, invasivo. Porque capaz que el otro, no sé, está haciendo algo, qué sé yo, está en el gimnasio. Si mi mensaje no es para que me lo responda inmediatamente, yo le mando un mensaje, en este momento le mando, y espero una o dos horas para que me responda, porque puedo esperar. Ahora, si es algo urgente, sí te llamo. Por eso espero. Pero también es cierto que... También es cierto que si estás llamando al teléfono y llamo, decís, uy, algo pasó. Bueno, claro. Te asustás. También es cierto que cuando me llaman por teléfono, hay un número que, que esta es otra parte de las nuevas herramientas que nos dan, un número desconocido. Y no lo atendés. Yo no atiendo. No, nadie atiende al desconocido. La verdad es que... O característica de otro lado. Característica de otro lado. Y esta persona, bueno, si algo quiere, me va a mandar un mensaje, pienso yo. Bueno, en los códigos del periodismo, hoy, en cuanto a la producción, por ejemplo, si vos lo escribís, o si querés tomar contacto con una persona, no sé. Primero tenés que presentarte por mensaje de texto. Exacto, por un WhatsApp. Por un WhatsApp, sí. Decís, hola, soy tal, me quiero comunicar con vos. Pero eso es previo a mandar un audio. Exacto. O sea, no podés mandar un... No podés. Bueno, igual no sé quién maneja ese código. Es un código tácito. Es un acuerdo tácito dentro del periodismo, en la producción, que si vos vas a llamar o necesitás comunicarte con un teléfono, entrevistado, una posible nota, y no lo conocés, tenés que mandar primero en un WhatsApp, describiendo quién sos, y después, si te dice hola, ok, mandás el audio. Tema de los audios. Sí. Yo prefiero el mensaje de audio antes que la llamada. El otro día hablaba con un amigo, Juan... No, pero hiciste un mensaje de audio de un teléfono desconocido. No, no, hablo de la cotidiana. Ah, bien. En este versus que planteás vos. El otro día un amigo mío, Juan, me decía... A mí me gusta llamar a las personas por teléfono. Dice... Porque me parece otra cercanía, como decís vos. Y le digo, viste lo que pasa con los cumpleaños hoy. Y él me dice... De todos los mensajes de WhatsApp y saludos en redes sociales que recibís en el día de tu cumpleaños, porque sale la fecha del cumpleaños, ¿no? ¿Cuántas personas te llamarían por tu cumpleaños si no estuviera esa herramienta? Como diciendo, bueno, los verdaderos más cercanos... Los que se acuerden, los que tienen el recuerdo presente. Si no estuvieran más fuertes, te van a llamar, dice. Los que tienen la fecha presente. Él les daba también otra jerarquía como al llamado, al escuchar la voz y la interacción que a un simple audio. Bueno. Bueno, también es cierto de que esa práctica se ha modificado, teniendo en cuenta que, bueno, no sé, uno en su cumpleaños está haciendo muchas cosas, está recibiendo gente y demás. Cambió la vida, cambió el ritmo. Claro, recibe mensajes y después, en todo caso, por lo general a la noche uno empieza a responder todos los mensajes. Y terminás al otro día. Y terminás al otro día, exactamente. Pero, escúchame, tengo datos. Porque hay una cuestión, yo no te traigo información así sin sustento. Hay una investigación que demostró que el 81% de los millennials y la generación Z experimenta ansiedad antes de realizar llamadas telefónicas y es por eso que optan por otras formas de comunicarse, menos directas, como, por ejemplo, el mensaje de texto por WhatsApp, el mensaje de voz. El estudio muestra que el 81% de los jóvenes sienten ansiedad antes de reunir el valor suficiente para realizar esta llamada telefónica. Además, el 75% considera que recibir llamada es intrusivo. En una encuesta a 1200 millennials estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996, se observó que los jóvenes prefieren los métodos de comunicación asíncronos como los mensajes de texto. Esta preferencia se basa en la comodidad de poder preparar lo que van a decir y revisar un mensaje antes de enviarlo, en lugar de enfrentarse a la presión de improvisar una llamada. La presión de improvisar una llamada es mucho. La presión de una llamada. La generación de cristal es esa. No, no es la generación de cristal, también son las exigencias del día a día que debe justamente presentarse en la situación. Bueno, opino distinto. Bueno, por eso les estamos preguntando a todos ustedes, ¿cuál es su preferencia? ¿Llamadas telefónicas o mensaje de texto o mensaje de voz? ¿Mensaje de voz? Aguante el mensaje de voz, loco. Aguante el audio. Manden su mensaje de voz al 3434 28 47 46. Y si prefieren el texto, manden el texto. Y si prefieren la llamada, llápenos. Bueno, pero vos fíjate, mirá, es una soncera. Los programas... Sí, anularon las llamadas telefónicas. Acá no tenemos línea fija para llamar. Por ejemplo, comunicarte en el chat del YouTube o mandar el WhatsApp o la voz, el mensaje de voz, el audio al WhatsApp. Sí. ¿La televisión terminó eso? ¿Te conoces? ¿Hola, Susana? A que si yo pregunto cuál es el número de Canal 11, la mitad de... Sí, bueno, pero no llaman para salir al aire. Correcto. Ningún programa saca una llamada al aire, salvo una entrevista. Claro. No está más el llamado del oyente al aire. ¿Y si hoy sacamos una llamada al aire? 431 31 86, interno 2. 25 años. Llevaba diciéndolos en el 11. Ahora no decimos más. Interno 2 porque es el del estudio. Estamos viejos. Bueno, acá hay gente que está comentando. Tengo algunos números de teléfono en la cabeza. Dice 427 03 92. No sé qué es. Bueno, varios mensajes que estamos recibiendo. Bueno, reiteramos a nuestra vía 3434 28 47 46. Lo digo lento para que lo puedan agendar y nos puedan escribir, nos puedan mandar su mensaje de voz o, por qué no, nos puedan llamar. Vamos a ver si los atendemos porque nos da un poco de ansiedad. No sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te maría. Con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta. Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante te aseguro que alguna señal te di. Pero no me escuchaste. Tal vez sin intención de tu parte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz. Una mañana te veré llegar. Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes. A donde en verdad no sé, dime que si mienten es. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi car Oh, una mañana te deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes Hablando en verdad no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo De 9 a 11, tu mañana es hermosa 98.7 Arroba el 11 con 31 minutos ya pasan de la hora 9 en la República Argentina Y vamos a meternos en la información del día de hoy Lo destacado para recalcar es que se está desarrollando Una medida de fuerza por diferentes gremios De la provincia de Entre Ríos Que se manifiestan en contra del incremento al aporte jubilatorio Es una decisión en conjunto que se han tomado Entre los gremios estatales Tanto docentes como los trabajadores de la administración pública Ya le vamos a estar dando más detalles al respecto Pero vamos a hacer un recorte de noticias A nivel nacional, internacional y local Así que comenzamos con lo que sucede en La Rioja Porque la provincia de La Rioja Los chachos Exactamente, puso en circulación La cuasimoneda Los Chachos Se emitieron Perdón, que no es por Chacho Álvarez No Por Chacho Peñalos Exactamente Se emitieron billetes de hasta 50.000 pesos 50.000 chachos será en este caso Con una paridad 1 a 1 en relación con el peso Solo tendrán validez dentro de la provincia El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela Dio detalles de esta cuasimoneda El Chacho Esto tiene validez integral en La Rioja Esto es una inyección financiera Que se le incorpora en el bolsillo de los trabajadores Se le incorpora en el bolsillo de los trabajadores Esto no va a ser para sustituir la plata No va a ser que vos ganas 10 Y yo en vez de pagarte los 10 en efectivo Te pago 8 en efectivo No, a los 10 Le vamos a agregar el bono Cuando tenemos que dar aumento Como por ejemplo Vamos a dar un bono en agosto De 50.000 pesos Para cada trabajador Bueno, el comercio lo acepta el 1 a 1 Si tiene un pequeño interés el bono Que si lo van a cobrar en diciembre Va a ser el mismo o superior al plazo fijo Que van a cobrar los que acumulen los bonos Lo van a cobrar a fin de año en diciembre Con un porcentaje de interés Equivalente a estar del plazo fijo Más o menos Una cosa es una cosa Otra cosa es otra cosa La realidad en el mercado Ya ha indicado Y en las redes sociales Se ha manifestado así Que ya ha tenido devaluación En la cotidianeidad El tema del chacho en relación con el peso Aquí recordarán lo que pasó con el federal Claro Con los federales En Entre Ríos En los 2000 Quienes habían empezado el bono Me acuerdo Fue fines de los 80 en Jujuy 87 por ahí Había bonos en Jujuy Bueno Se devalúa en el mercado Después cuando vas a cambiar 10 chachos por 10 pesos Bueno Serían 1000, ¿no? Ahora con la cotidianeidad económica Ya te dan 800, ¿me entendés? El mercado lo empieza a manejar así Pasamos a otro tema Y hablamos sobre el pago de la boleta de la luz Porque Enersa implementa cuatro planes Para abonar las facturas que lleguen con aumento Adelantaron de que el aumento será considerable Y es por eso que están previendo también esta situación Para aquellos usuarios que se les complique económicamente Para poder afrontar los gastos El presidente de Enersa, Ignacio Vergallo Dijo que las distintas modalidades de pagos Ya están en vigencia Y el usuario puede elegir la que más le conviene Uno que tiene que ver con Los poseedores de la tarjeta SIDECREER Provincial Con lo cual van a poder pagar En tres cuotas sin interés Los vencimientos de julio y agosto El segundo plan que tenemos Está dirigido a las Pequeñas demandas Relacionadas con el comercio Emprendedores Pymes Que de igual manera van a poder pagar Los mismos vencimientos de julio y agosto En tres cuotas sin interés Y después hemos implementado A través de los propios planes de la compañía Que planes a más cuotas De tres Pero con una tasa Que está en torno al 40% actualmente Y tenemos la posibilidad De brindarle a nuestros clientes Poseedores de tarjeta de crédito O débito Un plan Que puede llegar a seis cuotas Con una tasa preferencial Un poco más alta Pero sigue siendo preferencial Uno que tiene que ver Bien Bueno Vergallo además recordó La importancia Para que los usuarios Del servicio Se vuelvan a anotar En el registro De acceso a los subsidios De la energía El RACE Para lo cual hay tiempo Hasta el 31 de julio Y ya vamos a estar dando Más detalles al respecto Eso es importantísimo No volver a inscribirse Carlos Figueroa Tiene 88 años Se recuperó de cáncer Y ayer sonaron Las campanas de esperanza Nuevamente En la estación de 3 Del ferrocarril Aquí en la ciudad De Paraná Con una particularidad Carlos es padre De un caído en Malvinas Ni más ni menos Que en el crucero General Belgrano Con lo cual Su acercamiento Al centro de veteranos De guerra También tuvo su presencia Allí Incluso con la interpretación Musical De la banda de música Del ejército Es emocionante Por lo Desde la enfermedad Tuve dos veces Me operaron de cáncer La primera vez Este Fue hace como 10 años No volvimos al médico Y me salió en otro lado Es emocionante Contento y agradecido Por esto Que sirva Esto para que Cuando tengan un inconveniente Que se pueden superar todo No volvimos al médico No volvimos al médico La pasión del fútbol Se vive con la Copa América ¿Te preparás para ver el partido? Por supuesto Muy bien Argentina y Ecuador Juegan hoy Mañana Perdón El sábado También un partidazo A la noche Porque se cruzan De Néstor Lorenzo En Colombia En Colombia Y Carlos González Hombre nacido en Seguí Pero formado futbolísticamente Aquí en la ciudad de Perná Está casado con una Con sus esposas de Crespo Es el asistente de Gustavo Alfaro Seleccionado de En la selección de Costa Rica Costa Rica Así que tres Personas del fútbol pernense De asistentes de los entrenadores Un dato bastante particular Bueno ¿Pero qué pasa con Messi? Bueno ¿Va de entrada o no? ¿Lo va a esperar hasta el último momento? Escaloni Habló en conferencia de prensa Altera que no juegue Leo Esa es en realidad Para todo el mundo No solo a mí Y intentaremos Que esté Y después si no está Buscar lo mejor para el equipo Pero como siempre decimos Es partido a partido Y el equipo se conforma En el rival Y sobre todo El momento que está el rival Y donde se le puede Hacer daño Y esa siempre fue nuestra idea Es un equipo Muy bien trabajado Tiene muy buenos jugadores Un buen entrenador Y es un equipo de los buenos De los buenos de la Copa América Y que antes de empezar la Copa Dije que tenía posibilidades reales De poder lucharla Y sigo manteniendo Que es un gran equipo Washi y Eli Hacen hermosa mañana Hasta las 11 Por el 11 Radio Stream 98.7 39 minutos Ya pasan de la hora 9 En la República Argentina 4 grados Una décima La temperatura en este momento En Paraná Sensación térmica De 2 grados Una décima ¿Sos futbolera aérea o no? Más o menos Selectiva ¿Por ejemplo? De selección Ah, selección argentina Sí, sí No que seleccionás los partidos No, no No, sí ¿Te gusta ver la selección? No, me gusta ver la selección Y me gusta ver los mundiales Sí, está re fuerte esto Me gusta ver los mundiales Gracias Y me gusta ver las Gracias Ah, me sé que hablabas de mí Ay Las copas La Copa América Claro Ahí sí me pongo futbolera Esta noche ves el partido Que en la cama A las 22 se juega esta noche A las 22 Desde el sillón de mi casa Desde el sillón Sí Siempre Siempre lo veo O sea que eso es una gran grieta ¿No? Tela en la cama o tele en el living Yo amo la cama Me encanta meter en la cama Para ver el partido O ver películas A mí me gusta ver la tele En la cama Sí Me encanta Tengo Pero en este caso En el living El partido prefiero verlo Sentada en el living Porque me pongo un poco nerviosa Te pones nerviosa Era vos Muy bien Sí, sí, sí Tenemos gente que nos está Mandando su mensaje Dale Al 3434 28 47 46 Nos pueden mandar su mensaje de voz también Muy bien Participando de la consigna del día de hoy ¿Cuál es tu preferencia? Llamadas versus mensajes Tenemos por acá un mensaje Dice Ana Prefiero las llamadas Me encanta escuchar la voz de la otra persona Y sentir la conexión directa Es más personal y más cercano Hola, ¿cómo estás? Hola Soy del sindicato de las llamadas telefónicas Quiero denunciar discriminación en el programa Porque no tengo dónde llamar Y tengo que mandar un mensaje de texto Bueno, pueden llamar al 3434 28 47 46 Vemos y te atendemos La vas a atender al aire No sé Si me da ansiedad no te atiendo No, da miedo, eh Pedro dice Las llamadas son mi elección Especialmente para temas importantes o urgentes Claro Nada supera la claridad de una conversación en tiempo real Vos sabés, Eli, que hablando en términos televisivos o radiales El tema de la llamada al aire También se fue terminando cuando empezaron a hacer las cargadas Las bromas de mal gusto Porque vos sacás al aire Con total libertad a quien te llama Y si estás en vivo Y te comes un insulto O alguna broma de mal gusto Queda mal Claro Entonces eso se fue cortando de los medios Sí, es cierto Tenés razón Los mensajes son lo mío Puedo compartir fotos, enlaces Hasta usar emojis Para expresarme mejor Son súper prácticos Dice Patricia Le agrego una arista más a la consigna No para que opinen Pero sí, si quieren opinar Sí ¿Qué te pasa con los mensajes de voz Con los audios largos? Ah, yo los acelero Al máximo Y si son muy largos A mí me han llegado a mandar audio de 3 minutos 50 Ah, yo he mandado de más ¿Eh? Sí Pero se justifica ¿Cómo van a mandar un audio de 5 minutos? Y bueno, con este grupo de amigas Que estamos por ahí dispersas en diferentes partes del país Claro, ahí se entiende, está bien Hay situaciones que uno dice Bueno, esto se justifica porque yo tengo que contar acá Bueno, tómense su tiempo En algún momento se detienen y me escuchan La famosa reunión de Tapper de los 80 y 90 Pero mensajes de audio Mi amor, te amo En el horno y asado Ay, sí El primer audio viral, ¿no? Mi amor, te amo En el horno y asado El primer videíto viral Uno de los primeros videos virales Era de esta chica Mirá vos, no tenía ni idea Que le grababa un video Y le decía al marido Mi amor, te amo En el horno y asado Y se iba a dormir Mi amor, te amo En el horno y asado Está bien Uno de los primeros Un gran mensaje Importantísimo Sí, se hizo muy viral este videíto Importantísimo ¿Cuál es tu preferencia? Llamada Versus mensajes Nos pueden mandar su mensaje Al 3434 284746 También Prueben a ver si los atiendo A ver, River Plate 98.7 El 11 Radio Stream ¡Dale, dale! ¡Dale, Willy! Después de 24 meses sin dormir Sostiene su entereza con gotitas de marfil Me brilla una mirada que no puedo resistir Se aleja con un show y que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos Frenéticos Frenéticos Eléctricos Eléctricos Ella tiene luz Tiene luz Ella brilla un destino con luz Ella tiene su ir Tiene su ir Tiene todo lo que necesita de mí Y está saliendo el sol para vos Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Princesa de la noche Enreda de Caín Duplica en ese espejo Y se arrepiente de salir Y comer bombos electrónicos Gignóticos Agónicos Ella tiene luz Tiene luz Ella dibuja mi destino con luz Ella tiene su ir Tiene su ir Tiene todo lo que necesita de mí Y como canta a ti de latino Para ganar el incomodo Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día de protesta en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, con una convocatoria a par y movilización de los cuatro gremios docentes a los cuales se suma el gremio ATE. Es un paro intersindical. Y en este momento está dialogando el Ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, con el programa Nunca es Tarde en el 11 TV respecto a esta situación y vamos a tomar contacto con esa entrevista. ¿Cómo le va, Troncoso? Soy Cristian Bello, en Canal 11. Buen día. Hola, Cristian. Buen día. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia y a todo el equipo. Buen día. ¿Por qué decidieron ustedes descontar el día de paro? La decisión es por lo intempestivo, Cristian, del paro. Nosotros encaramos esta decisión, este compromiso de sanear la caja de jubilaciones de la provincia, hace bastante tiempo. Y en virtud de esa decisión política del gobernador, es que empezamos a establecer mesas de diálogo y discusión con los sindicatos. O sea, nadie puede darse por sorprendido ante esta medida. Y el colorario de todo este proceso de charlas, incluso intervino el gobernador en varias, y no habíamos recibido, más allá de alguna objeción puntual o concreta, ninguna insatisfacción de fondo con la medida que íbamos a tomar el saneamiento de la caja. Pero nos encontramos con un paro. Nos encontramos con un paro en un contexto complejo, para todos, en lo económico. Nos encontramos con un paro en un momento donde no solamente para los chicos es muy importante ir a la escuela a educarse, a aprender. Hay muchos chicos que van a la escuela a comer. Entonces, lo que entendemos nosotros es que estas decisiones drásticas perjudican a los más favorecidos, a los más humildes, a los más vulnerables. Y que si hay un tema que hay que hablar, que es la recomposición salarial y demás, se habla en paritaria, que es lo que siempre garantizó este gobierno. Nosotros desde que llegamos hemos garantizado paritarias libres, para todos, una y de vuelta permanente, constante. Creemos que la paritaria es la herramienta correcta de negociación colectiva y de recomposición salarial. Y no es la medida de fuerza. Y además hay un tema de que no podemos medir a todos con la misma vara, ¿no? Porque vos ahí escuchaba que adhieren todos. UPCN no adhirió al paro, por ejemplo. Entonces, mal ejemplo podemos dar nosotros como gobierno, valorando de la misma manera al que va a trabajar que al que no. Entonces, bueno, se ha tomado esta medida, esta decisión, y obviamente esperamos que se recapacite, ¿no? Yo entiendo que los trabajadores están haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros como Estado también lo estamos haciendo en un momento muy complejo. Este aumento de la alícuota de parte de los trabajadores también corresponde un aumento de la alícuota de parte de las contribuciones patronales que hacemos nosotros como Estado, como patronal en este caso, por cada trabajador. Entonces, creemos que lo justo es justo y no es lo mismo que el que va a trabajar y el que no va. Ministro, en números concretos los gremios han calculado y difundido que un sueldo promedio de 500 mil pesos va a sufrir un descuento con este aumento del aporte de entre 12 y 15 mil pesos. Este día de paro también será un descuento más, entiendo, ¿no? Una cifra menor que van a recibir con su sueldo los trabajadores. Bueno, el descuento en verdad, en rigor, no es tan así porque también ese aumento queda licuado por la paritaria que se dio. O sea, es un descuento, pero no es un descuento neto. Si lo ves en el total de la paritaria, que se negociaron 20 puntos en un trimestre, creo que el impacto no es tal, digamos, en el neto. Y sí, sí, no sé cuánto implica este día de descuento para los que se ausentan de trabajar, pero se va a descontar. Y esto es así. Sí, nosotros respetamos el derecho a huelga, es un derecho constitucional. Si quieren parar, que quieren parar, que pare. Pero nosotros también tenemos el derecho de descontar como patrón. Los premios dicen, Ministro, que la diferencia entre lo que la inflación está marcando, números oficiales, proyectados el mes de junio, y lo que han recibido como aumento es de 20 puntos, 20 puntos abajo, por supuesto. 20 puntos abajo, bueno, por eso mismo, por eso mismo, pasaron dos cosas. El año pasado, perdón, sí, el año pasado, desde diciembre que asumimos como gobierno, nosotros planteamos un esquema de negociación colectiva por variable de la recaudación del Estado, por la variable de ingresos. Entonces, a partir de ahí, lo planteamos una mesa de negociación colectiva en la mesa paritaria, y los gremios coincidieron en que los aumentos se debían dar de acuerdo a la variable de ingresos que tenía el Estado. Manuel Troncoso, el Ministro de Gobierno de la provincia, dialogando en vivo con nuestro canal, en este momento en el programa Nunca es Tarde, en el 11 TV, lo compartíamos aquí en el 11 Radio, en el stream, y a través del dial 98.7. Algunos conceptos importantes, consideró que es una medida intempestiva, y por eso el descuento para aquellos trabajadores que realicen la jornada de paro. En este sentido, también destacó la no adhesión de UPCN, cuando introducíamos la nota decíamos que este paro intersindical estaba convocado por los gremios docentes y actes solamente como trabajadores del Estado, y también habló de un momento complejo en cuanto a la realidad económica, y destacó que ellos valoran el ámbito paritario, y no esta medida, reitero, intempestiva, así la denominó el Ministro Troncoso, respecto de este paro con movilización de los gremios. Recordemos que Pagani en su momento, en la conferencia de prensa, cuando se anunció esta medida de fuerza, expresó que cuando se conozca la inflación de julio, que oscilaría entre un 5 y un 6%, consideran que la pérdida salarial de enero a junio estará 20 puntos abajo, por lo que en la paritaria, que debe abrirse en la segunda semana del receso, debe tener como cuestión centrar la disputa por esos 20 puntos de pérdida salarial del primer semestre, esto es lo que aseveró Marcelo Pagani, quien es uno de los titulares del gremio mayoritario de los docentes, que indicó que el 80% de la docencia de entrerriana está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué va a pasar con este tema en disputa respecto del mayor aporte que se le va a descontar a los trabajadores en función del descuento jubilatorio también? Es otro tema en discusión. Es un incremento de descuentos, sí, muy importante. Y bueno, es un reclamo también por parte de los gremios. Tres minutos faltan para llegar, cinco minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana. Tengo, me voy a tomar unos minutitos, unos minutitos chiquititos, chiquititos, porque yo ayer no vine y no expliqué por qué no vine, pero porque estuve haciéndome control. Así que le voy a mandar un saludo a mi doctora Valentina González Alarcón, que me atendió. Hola, Valentina. Hola, Valentina. Gracias, Valentina, por tenerme paciencia, porque caí con todas mis dudas. Y mirá lo que tengo acá. ¿La eco? Mirá, mirá lo que tengo acá. Ahí está. Vuelve a hablar el bebé de Diana. Miren todas las fotitos que le sacamos. Mirá lo que hiciste vos. A disfrutar ese momento, Eli. Goshi y el papi también. Bueno, estamos muy contentos porque salió todo bien, así que estamos muy tranquilos. Eso es lo importante. Es lo importante. Vamos a hacer un repaso por la línea histórica. ¿Les parece qué pasaba un día como hoy? 4 de julio. Hoy se está conmemorando... Independencia de los Estados Unidos de América, hoy el 4 de julio. Sí, es verdad, pero decidí no ponerlo en la línea histórica. Bueno, algo que ocurre, digamos. Sí, sí, pero Estados Unidos está muy lejos. Día del médico rural. Lo pongo en duda eso. Para mí está más cerca que nunca, pero bueno. Bueno, ojalá que no. Día del médico rural. En el día de hoy se está conmemorando. Es por el nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona. En 1895 nacía, fue médico naturalista y filántropo argentino, fallecido en 1997. El primer Maradona famoso. Es verdad. Antes de Diego. En 1912, en Argentina, se institucionaliza el movimiento Scout. Mirá vos. ¿Cómo es la famosa frase de los Scouts? Siempre listos. Siempre listos. Así que un saludo para todos los Scouts que son muy solidarios. Siempre presentes ellos en cada una de las ediciones de Once por Todos. Sí, claro. Están sumándose en la cadena del pasamanos, recibiendo las donaciones. Bueno, y durante todo el año también realizan diferentes actividades que... ¿Tenés pinta de haber sido Scout? No, no, nada que ver. Yo tampoco fui Scout. El pañuelito. Sí, Vir, ¿fuiste Scout? ¿Tenés pinta de Scout también? Tampoco. ¿Pachi, fuiste Scout? ¿Pachi? Pachi, Scouteaba a los boliches. Bueno, tengo una amiga que fue Scout. Muy bien. Sabe un montón de eso. Sabe prender fuego y armar la carpa. Sí. Bueno, en 1926, escuchá esto, nació Alfredo Di Stefano, jugador. La saeta rubia. Entrenador de fútbol hispanoamericano, hispano-argentino. Ganador de cinco Champions con el Real Madrid. Sí. Histórico jugador de la máquina en River. Sí. Entrenador de River y de Boca. Y, bueno, símbolo de la Casa Blanca en España, ¿no? Sí. De Real Madrid. Alfredo Di Stefano. ¿Figura? Dicen el primer mejor jugador del mundo. Ajá. Y entre... Me decís que fue entrenador de... De River y de Boca, de ambos. Y de qué equipo fue más representante, referente. No, no, de River. De River. De River por lo que hizo como jugador. Claro. Ahí empezó la saeta rubia. Viste que hay una discusión respecto... Después hay miradas subjetivas en cuanto a la edad y demás, de quién es el mejor de todos, ¿no? Pero hay como mejores por épocas. Alfredo Di Stefano, Pelé, Diego Maradona y Lío Messi. Como los cuatro mejores de la historia. Ah, en ese orden. En ese orden. Por edad, ¿no? Por franja etaria de ocupación en esa línea histórica. Bien. ¿Y cambiamos de tema? Sí. Vamos al tango. Porque un día, como hoy, moría nada más y nada menos que un grande del tango. Él fue un artista que se animó a desafiar al tango con nuevas tonalidades. Bandoneonista y compositor. Estamos hablando de Astor Piazzolla. En 1992 fallecía Astor Piazzolla. Bueno, conocido... ¿Tenemos algo de Piazzolla, o no? ...modialmente por su tema Adiós Nonino. No sé. ¿Está sonando? No lo estamos escuchando, pero está sonando. A ver. Ahí está. Ahora sí. Tema interpretado en todo el mundo. Maravilloso. Instrumental, ¿no? Claramente. Muy criticado cuando comenzó, porque se animó a probar diferentes cosas. Rompió moldes. Sí, sí, sí. El tango era un mundo muy estructurado. Muy conservador. Machista. Machista, por supuesto. Sí, es cierto. Bueno, pero ha cambiado bastante. Sí, pero bueno. Bueno, y nos vamos hasta el año 2015. La selección de fútbol de Chile. Chi, 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 le, le, le. Gana. La Copa América. La Copa América. Sí. Por primera vez en su historia. Contra quién. Contra nosotros. Ay, derrotando por penales Argentina. Qué tremendo. En el 2015. Exacto. Y también hoy se está conmemorando el Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas. Mirá vos qué necesario esto. Conmemorando el mensaje histórico de despedida del extinto presidente de la Nación General, Juan Domingo Perón, pronunciado por el doctor Ricardo Balvin. Muy bien, la famosa historia Perón Balvin. Bueno, se cumplieron 50 años de su muerte. Exactamente. El lunes fue, ¿no? Sí, sí. Primero de julio. Exactamente. Bien, por eso fue la entrevista de Cristina Fernández también, en ese sentido. Bueno, 4 de julio hoy. Un minuto, ya pasa de la hora 10 en la República Argentina. Estamos hasta las 11. Haciendo hermosa mañana. Comunicate con nosotros al 3434 28 47 46. Te estamos preguntando en la consigna del día de hoy. ¿Qué preferís? ¿Llamadas telefónicas o mensajes de texto o de voz? Julieta Venegas. Qué buena versión esta tanguera. Dale. No sé dónde acomodarte, no sé de qué olor pintarte. No sé muy bien qué nombre darte si te veo por la calle. Pero sé que tú me miras a los ojos si es algo bonito. Sé que yo siempre quiero más. ¿Qué quiero yo hacer? Salir para bailar. Tampoco. Pa, 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 bailar. Toco. Pa, bailar. No sé por qué si fue solo un instante. Se niega el tiempo a borrarte. Fue una fina sombra que dejaste. Algo hermoso, inexplicable. Pero sé que tú me miras a los ojos si es algo único. Sé que yo siempre quiero más. Oye. Lo que quiero yo hacer es salir pa' bailar. Un poco. Pa, 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 pa. Pa' bailar. Un poco. En realidad me gustas pa' bailar. Pa, 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 pa. Pa' bailar. Un poco. Sé que tú me miras a los ojos si es algo único. Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único Sé que yo siempre quiero más Te quiero cerca pa' tocarte y pa' bailar Te quiero cerca pa' sentirte y pa' bailar Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único Sé que yo siempre quiero más Sé que tú me miras a los ojos y eres algo único Sé que yo siempre quiero más Estamos en YouTube El 11 Radio Stream Seguinos Arroba el 11 com Arroba el 11 com 98.7 98.7 Hermosa mañana De 9 a 11 Tu mañana es hermosa Hermosa mañana 98.7 Arroba el 11 com 98.7 5 minutos ya pasan de la hora 10 en la República Argentina Estamos al aire por la 98.7 A través de YouTube también nos pueden seguir Los viewers Los invitamos a que nos acompañen Y puedan hacer sus comentarios También nos pueden contar Qué prefieren Llamadas telefónicas O mandar un mensaje de voz Esa es la consigna del día de hoy Al 3434 28 47 46 Y vamos a abordar Vamos a detenernos Sobre un tema De seguridad vial Porque se conoció un fallo En el día de ayer Por parte de La Corte Suprema Que es Algo llamativo Y que tiene que ver Con el uso Obligatorio Del cinturón De seguridad La Corte Suprema Confirmó La constitucionalidad Del uso Del cinturón De seguridad Rechazando así La apelación De un hombre Que fue multado Quien argumentó Que estando solo En su auto No afectaba A terceros Este litigio Comenzó En el año 2014 Imagínense Hace cuántos Que se está Debatiendo Cuando Diego Garay Fue detenido En un control De tránsito En Mendoza Y multado Por no usar Cinturón Garay Lo que argumentó Fue que La ley Violaba su derecho A la privacidad Ya que su acción No afectaba A terceros Pero la justicia Finalmente Ayer se conoció Esta información Argumentó Que el uso De cinturón Previene riesgos A terceros En caso de accidente Ya que la falta Del correaje Del uso Del cinturón Puede aumentar La probabilidad De perder El control Del vehículo Y causar Daños A otros Además También Implica Si en el caso De que necesite Atención médica O internación Implica Gastos Del estado En el momento En el que Sea atendido Y es por eso Que se decidió Tomar como Constitucional La obligatoriedad Del uso Del uso Del cinturón De seguridad Esa misma Discusión Se dio Con el uso Del casco En la moto En su momento Si Exactamente Que tiene que ver Yo puedo hacer Lo que quieras Es mi vida Bueno y a partir De esto Bueno Convocamos a un Especialista Él es Gonzalo Leiva Licenciado En accidentología Vial Y también Instructor De educación Vial ¿Cómo estás? Bienvenido A Hermosa Mañana ¿Qué tal? Buenos días Bueno muchas gracias Por la invitación Y acá estamos Para contribuir En lo que podamos A la seguridad Vial Yo entiendo La función De la defensa De esta persona Y querer Zafar la multa Y bueno Y el litigio Con la justicia Pero resulta Casi una obviedad Hablar de estas cosas Me parece Increíble Que en el 2024 Estemos hablando Del uso Del cinturón De seguridad Gonzalo Sí Porque es parte De nuestra cultura De siempre Oponernos A lo que nos exigen Es un modelo cultural Que tenemos De siempre estar En contra De que nos exijan O viendo La legitimidad De las normas De que si Está bien Que a mí me exijan Porque al otro Porque el Estado Porque el funcionario Ahora que voluntad De llevar todo esto Hasta la corte suprema Sí Por una Por una infracción Pero bueno Está bueno Que se haya llegado A este punto En que la corte Se pronuncie Y deje en claro Que el uso Del cinturón En este caso En particular Va más allá De la decisión De uno Y de las consecuencias Para uno mismo Sino que La corte Lo que puso De manifiesto Es que el no uso Del cinturón Puede implicar Un riesgo A terceros ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno Al no ir Correctamente Sujeto En el vehículo En el caso De tener Un accidente Un siniestro Vial O de tener Una Una desconversación También Claro Ahí puede hacer Que uno Pierda El dominio Del vehículo Y genere Un daño A otro Y en un choque Si hay otra persona Al no estar sujeto Uno puede Con su cuerpo En el desplazamiento Dañar a otra persona Y un punto Que comentaba Washington recién Es que Todo lo que sean Hechos Que suceden En la vía pública Y que generan Consecuencias En la salud A la persona Es el Estado El que tiene que atender Esa emergencia ¿Sí? Y es el Estado El que tiene que correr Con esos gastos Y obviamente Que con el uso Adecuado Del cinturón De seguridad Las consecuencias Se reducen Entonces La atención Del Estado Es diferente Que fue lo que pasó Como bien decía Washington Con el uso Del casco Ahora Si vamos A un análisis Más profundo De esta historia En la cuestión De la intervención Del Estado O no Es relativo también La decisión De personal De decir Bueno es mi vida Porque el Estado También debe garantizar La salubridad De ese individuo Que va manejando Es decir Bueno también tiene que Más allá de los costos Y los gastos Es decir Bueno el Estado También te tiene que cuidar Y decir No tenés que usar El cinturón de seguridad Porque te va a salvar la vida Sí el valor principal Siempre es la vida El valor principal Siempre es la vida La integridad física El derecho al bienestar A la salud Muy bien No y además Bueno si ese punto de vista No termina convenciendo Quizás por este lado Podríamos convencerlo A este hombre de Mendoza Diego Garay Que el seguro no te cubre Si vos no estás Con el cinturón de seguridad También es cierto Sí Hoy en día Las compañías de seguro Cuestionan De que Si la persona Involucraba en un siniestro Las lesiones que tuvo Fueron a causa De no haber usado El cinturón O de no haber usado El casco Sí obviamente Que las compañías de seguro Siempre buscan La forma de De no pagar De no pagar O de pagar Lo menos posible Pero si es un argumento El tema es que Que nosotros Estamos lejos De entender Nosotros como Como sociedad Digo en general Lejos de entender La finalidad De las normas ¿Sí? A ese punto Quiero ir Nosotros tenemos Muy A ver Muy metido Dentro de nosotros Que la consecuencia De no cumplir Una norma Es que Vamos a ser sancionados O podemos ser sancionados Entonces cumplimos Para evitar la sanción No tenemos Internalizado De que la norma Nos obliga Por ejemplo En este caso A usar el cinturón O a usar el casco En el caso de las motos Para protegernos Para cuidarnos Y que hay toda Una cuestión empírica O sea De experiencias De estudios De cosas Que ya pasaron Y que demostraron De que es necesario Que sea obligatorio Usar el casco Y el cinturón ¿Sí? No es una cuestión Antojadiza O caprichosa Aún 2024 Hoy Yo sigo viendo En la calle Personas que manejan Con su hijo Al volante O con un niño Sentado En el asiento De atrás Mirándote Por la luneta O sea Sin cinturón De seguridad O en el asiento De adelante Siendo menor Sin cinto Muchas veces A mí me pasa Personalmente Cuando voy De acompañante Mi auto No tiene El pip Claro La sirena Esta que se te enciende Para colocarse El cinturón Si tiene Para el conductor Nada más Para los acompañantes No Y me olvido Me pasa que me olvido Me subo como acompañante Y me olvido De ponerme El cinturón De seguridad No lo tenés registrado Bueno Es más Y es algo también De No solo esto De cumplir una regla Por una cuestión De que No me pongan la multa Sino que es Importantísimo La conciencia Que hay que tener Respecto Del uso De este tipo De vehículos Que puede generarnos Un accidente A nosotros Y a los demás Gonza Vos tenés muchísima Experiencia en esto Y ya te voy a hacer Otra pregunta al respecto Pero Bueno Yo rendí el carnet Soy un tipo grande Hace muchísimo Y las renovaciones No tienen el ejercicio De la práctica Pero en los exámenes nuevos De práctica Incluso Lo primero que tenés que hacer Cuando te subís al auto Antes de encender el vehículo Es colocarte el cinturón Porque ahí Ha habido pruebas Que hicieron todo bien Y le dijeron Se robaste ¿Por qué? Porque no te pusiste el cinturón Antes de arrancar el auto Sí Cuando saqué el carnet Por primera vez ¿Te pasó eso? Me pasó eso Y ahí está ¿Ves? Sí A ver El tema viene todo Relacionado con la educación Totalmente Nos falta educación En el sentido De comprender Sí Sí Y por ejemplo Acá hay una cuestión Que en el tránsito Hay cuestiones físicas O sea De fenómenos físicos Uno cuando Cuando se desplaza A bordo de un vehículo ¿Sí? Está generando Energía cinética ¿Sí? Si bien yo me siento Por ejemplo Que estoy quieto Dentro del vehículo Pero si mi vehículo Va a 100 kilómetros Por hora Mi cuerpo En el espacio Se está desplazando A 100 kilómetros Por hora Un elemento de impacto Claro Si el vehículo Choca contra algo Mi cuerpo Por inercia Va a querer Seguir avanzando A 100 kilómetros Por hora Entonces ahí es donde Viene El principio Del fundamento De por qué Tengo que estar sujeto Al asiento del vehículo Para no Seguir desplazándome No golpear Contra la estructura Del vehículo No golpear Contra otro pasajero No salir despedido Del vehículo O sea Hay cuestiones físicas A las que estamos sometidas Durante la circulación Que son inevitables ¿Sí? Yo no puedo decidir Quedarme quieto Ante un choque No, no Es algo que va a pasar Porque es una cuestión De inercia Gonzalo es instructor De educación vial Cuando uno va a sacar El carnet Por primera vez Tiene que hacer Tiene que pasar Una serie de instancias Una de ellas Justamente Es presenciar La clase de educación ¿No? De educación vial Y en ese caso ¿Cuáles son las preguntas Que se presentan Que quizás te han llamado La atención Por parte de la gente Que va? A ver A mí Lo que más me llama La atención Es cuando hablamos Sobre esto De para qué Están las normas Y cuál es la importancia De las normas ¿Cuáles son las consecuencias De incumplir las normas? De que Yo arranco la clase Siempre haciéndole Una pregunta A la gente Que es ¿Para qué están las normas? Y la primera respuesta Que obtengo De la mayoría Es que las normas Están para cumplirlas ¿Sí? A lo cual yo digo Y sí Si son normas Es porque están Para cumplirlas Educación cívica Pero claro Pero es como Que eso me demuestra La contradicción Que nosotros tenemos Como sociedad Porque nosotros sabemos Que las normas Están para cumplirlas Pero si uno mira Lo que pasa en la calle Están más para Infringirlas Claro Es como que nos olvidamos De ese concepto Que tenemos De que las normas Están para cumplirlas Porque nosotros En la calle Después Lo que vemos Es que Cada uno Tiene la potestad De elegir Si cumplir O no cumplir ¿Cuándo cumplir? ¿Hasta dónde cumplir? ¿Cómo cumplir? Otra cosa Y le dicen la culpa A los controles Porque lo deberían Controlar más Por ejemplo En el repaso En el repaso De un cuestionario Que nosotros vamos haciendo Una de las preguntas Es si se puede utilizar El celular Mientras se conduce Y es una de las Pocas respuestas Que contestan Todos a coro Que no Que está prohibido Que no se puede Usar el celular O sea como que Están convencidos De que está mal Usar el celular Y es lo que más se hace Es lo que más se usa Exacto Entonces eso Me demuestra a mí Lo contradictorios Que somos O sea sabemos Sabemos que está mal Hacer algo Sin embargo lo hacemos Gonza tengo una pregunta De una oyente Y te va a interesar Eli En este caso Por tu situación Dice A ver A ver si apunta Lo mismo que me pasa También para las embarazadas Dice Hay una manera De ponerse el cinturón Dice He visto bien Por debajo de la panza Y bien por arriba Le podés consultar Eso quería saber Porque la verdad Es que por ahora Tengo poca panza Pero se siente Algo de molestia Si si Es importante Que el cinturón Pase por debajo De la panza Y que toque Los huesos De la cadera Porque es la parte Más resistente El cinturón Te tiene que sostener Desde las partes Duras del cuerpo No desde las partes Blandas Entonces Bien por debajo De la panza Por debajo De la panza Y en la parte superior Entre medio del pecho Claro El que cruce El que cruce en diagonal Siempre entre medio del pecho Cosa que no Nos sostenga Acá desde el esternón Ante el desplazamiento Hacia adelante Mirá que buen dato Esa es la La forma correcta De usarlo Es espectacular En cuanto a las infracciones De tránsito Más allá de la falta De documentación El uso del cinturón En los controles urbanos Es una de las De las faltas Más recurrentes Gonza o no O ya no Yo no tengo El dato estadístico Pero si lo que pasa Muchas veces Pero vos circulas Por la calle Claro Lo que pasa muchas veces Es que uno Cuando uno va llegando A un control Porque no es que el control Se aparece de forma sorpresiva Uno cuando va llegando El cinturón Al control se pone El cinturón Conozco una persona Ustedes no lo van a creer Conozco una persona Que no usa el cinto Y está mal Lo he discutido Mil veces Ah ya sé que hace Lo ponen En el de al lado En el de la acompañante Lo ponen Para que no haga el pip Si Ponete el cinturón Le digo O la otra es Directamente Lo dejan conectado Para que no haga el cinto Se sientan arriba Se sientan arriba No lo puedo creer Aparte no es molesto El cinto Es tremendo Bueno Pasa que bueno Es educación Es como bien Los inerciales Estos no son como Los de antes Es entender Que eso Rígidos Yo pasa Creo que Pasa por entender Que eso que a mí me exigen Es para cuidarme a mí ¿Sí? De que Que yo cumpla Con esa disposición De ponerme el cinturón Es un beneficio Para mí Y que el riesgo De que me pase algo Está para todos No es que el riesgo O sea Yo lo puedo reducir Al riesgo Yendo atento Yendo con cuidado Siendo responsable Pero te pueden Checar a vos Claro Pero no estoy exento De que un tercero Me genere un riesgo O sea La circulación Es una actividad riesgosa Claro ¿Por qué? Porque es dinámica Como dijimos recién Hay desplazamientos Se generan fuerzas Se generan energía Hay principios físicos Involucrados Es una actividad masiva O sea que la hacemos Muchas personas Al mismo tiempo En simultáneo Es una actividad En la que convivimos Personas y máquinas Entonces ese riesgo Siempre está Entonces es entender Que las normas Están para reducir El riesgo Gonza Ha sido un placer Tenerte aquí Te hago la última De mi parte Y cortita Porque por allí Puede haber Esculas interesadas En la educación vial Se pueden consultar Por temas charlas Y demás ¿A dónde? Sí En la municipalidad De Paraná Hay una subsecretaría De seguridad vial Que tiene un área Específica Que va a las escuelas A dar charlas ¿Dónde consultar? ¿Algún sitio? A través del 147 El 147 Y si no A través de Muni Que es el El bot El bot De la municipalidad Muy bien En la página web De la municipalidad Paraná Paraná.gov.ar Yo tengo una pregunta Que apela a lo personal ¿Cómo haces Para aguantarte Con tus amigos? Con gente conocida Y no Enrostrarle Que no usa el cinturón Que se pasó en rojo ¿Sos de esos pesados? Que estás todo el tiempo Marcando No, yo sí Lo que le marco A conocidos Bueno Hoy Mi rol De padre Es cuando veo A mamás De hijos De compañeros De mis hijos Que los llevan A los chicos En la moto Con el casco Sin abrochar Por ejemplo Abrocharle el casco O sea Cuestiones así Después a mis amigos Es más Yo Muchos amigos míos Me dicen ¿Y vos cómo te dedicas A esto? Porque yo Bueno Tuve una adolescencia Bastante Contradictoria Con mi función Hoy Sí, sí, sí Este Me cuesta mucho A veces Hacer las cosas Que digo Que hay que hacer Sí Pero bueno Exactamente Pero bueno Yo Trato de De tener Ese comportamiento Para poder decir Bueno Las cosas Hay que hacerlas De esta manera Y no solo De la boca Para afuera Sino con el ejemplo El ejemplo Es fundamental Hoy en día Vemos En la peatonal San Martín Por ejemplo Chicos Que cuando ven El semáforo Peatonal En rojo Paran Y el adulto Que va con ellos Los tironea Del brazo Vamos Vamos Que viene lejos Vamos Que tiene que frenar Porque el peatón Tiene prioridad Y ese ejemplo Ese ejemplo Educa Mucho más Que lo que uno Le puede transmitir En una charlita O en un curso En una clase Claro Entonces yo Realmente me he dado cuenta De que Hay que enseñar Con el ejemplo Con el buen ejemplo Bien Gracias Gonzalo Gracias Gonzalo No, por favor Gracias a ustedes Él es licenciado En accidentología Avial También instructor En educación vial Bueno Hablando de esto De la importancia De la seguridad vial Y de acatar las normas Hacemos una breve pausa 22 minutos Ya pasan de la hora 10 Y ya seguimos con Hermosa Mañana Washi y Eli Hacen Hermosa Mañana Hasta las 11 Por el 11 Radio Stream 98.7 No tengo un celular con diamantes De muchos kilates Pa' impresionar Pero tengo una buena conversación Con la que te enamoro Más y más No tengo un jet privado Que compré con la Black Card Pero tengo una guagua vieja Con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace Mi musculatura dura Pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey Con un jacuzzi lleno de agua Es bien Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañes con aguita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesias los millones Y aventura a las mansiones Pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito, el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú 25 minutos ya pasan de la hora 10 En la República Argentina Hasta las 11 estamos haciendo hermoso mañana Por la 98.7 Por YouTube Nos pueden buscar como Arroba el 11.com Allí estamos en el 11 radio stream Acompañándolos a todos ustedes Recuerden que en la consigna del día de hoy Les estamos preguntando ¿Qué prefieren? ¿Hacer llamadas telefónicas? ¿O mandar un mensaje de texto o de voz? Ese es el versus del día Y la verdad es que viene bastante peleada la cosa Hay gente más joven que prefiere el mensaje Y hay gente un poquito más mayor Que prefiere llamar por teléfono Queremos conocer su opinión Y queremos conocer qué dice la calle Respecto de uno de los temas más importantes del día En la ciudad de Paraná Con este paro convocado por la intersindical Y en este sentido Repercusiones en las escuelas públicas Está Andrea Venturini trabajando en la escuela Terán Para comentarnos lo sucedido Cómo se manifiesta el paro En esta jornada Con los gremios docentes Involucrados en la convocatoria Andrea, adelante Dando vueltas por el barrio Vinimos hasta la escuela Terán Porque aquí hay, como vos lo decís Distintas realidades Una tiene que ver con La jornada de protesta Que realizan los gremios docentes Y es por eso que vinimos para saber Cuál es el nivel de acatamiento Que han tenido los maestros En esta jornada Y que pasó con los alumnos Pero también está lo otro Lo que mencionabas vos Que son los festejos previos La preparación de lo que es el acto del 9 de julio Junto a nosotros La vicedirectora Gabriela Senger Tiene la gentileza como siempre De contarnos en principio Cómo se vive esta jornada Con medida de fuerza Cuántos docentes se plegaron hoy a este paro Buenos días Buenos días Buen día a Cristian y a la audiencia Bueno, en este paro docente Tenemos el 100% de acatamiento Tanto en el turno de la mañana Como en el turno tarde Bueno, es una medida Que organiza el gremio Y que muchos docentes Se han adherido de esta escuela Y de otras En relación al 3% de aumento En el descuento Que vamos a sufrir todo En relación a la jubilación Perfecto Por otra parte También ustedes ya venían reclamando El FONID Y otros códigos Que formaban parte De la remuneración De los maestros Sí, obviamente Ya desde principio de año Que, bueno Ronda entre 100.000 pesos Un poquito más Un poco menos Depende La cantidad de antigüedad Que uno tiene Lo que nos van descontando Bueno, no es que nos descuentan Sino que no nos pagan más Claro Profesora, y hoy en la jornada Se va a descontar Ya lo anunciaron Por parte del gobierno ¿Qué cree usted O qué piensan Sus compañeros al respecto? De todas maneras Se suman a la huelga Se suman a la huelga Bueno, en otras oportunidades Han dicho que iban a descontar Y no descuentan A veces uno espera también A cobrar a ver qué pasa Y sí, bueno Cuando uno está convencido De la medida de fuerza Y está convencido De que lo que están haciendo Es incorrecto Hacia lo que uno Trabaja, gana Y viene solicitando Con los años de lucha Y los docentes se adhieren ¿Cómo es el mecanismo Para anunciar a los papás Si va a haber o no clases En una jornada como hoy? En nuestra institución Lo hacemos por dos medios Primero por el cuaderno de comunicado Que va escrito Pero como por ahí Faltan los estudiantes Ayer por ejemplo A la mañana No tuvimos todos los grupos completos También se manda Por el grupo de difusión Que es institucional ¿Y qué piensan los padres? ¿Qué les dicen? Bueno Siempre tenés papás Que están a favor de la lucha Y comprenden Que esto es un trabajo Amoroso Porque uno está trabajando Con niños No está trabajando con objetos Pero también El docente vive De su sueldo De su salario Hay docentes Que no tienen Un solo trabajo Tienen Trabajan en dos instituciones Pero también Venden cosas Hacen como otro Tienen otros kiosquitos Más Las maestras Que son sostén de hogar Es decir Que le entra solamente El salario En relación A su propio trabajo Nosotros tenemos Docentes Que vienen del interior Es decir Que salen Tres y media Cuatro de la mañana Y vuelven a su hogar Dos o tres de la tarde Por el mismo Monto de remuneración Obviamente Es una decisión Del docente Tomar un Trabajo Que es tan lejos Pero tampoco Tienen opción Para tomar Cercanos a su domicilio Entonces no les queda Otra opción ¿Qué ocurre con el comedor Un día como hoy? Bueno Nosotros siempre informamos A los papás Que el comedor Está abierto Siempre Ya es una cuestión Institucional Ellos ya lo saben Y a veces Vienen como siempre Los mismos Ya sabemos Quienes van a venir Y también ya estamos Organizando el comedor Para los días De receso invernal Bueno En esta oportunidad Tenemos 25 estudiantes Incriptos Para las dos semanas De vacaciones De un total habitual De cuántos chicos Vienen durante el año Y aproximadamente 280 300 tenemos por día ¿Y es vianda O es presencial El comedor Durante las vacaciones De invierno? El comedor Se cocina Es presencial Sí, sí Se da comida Elaborada Profesora Muchas gracias A ustedes Está con nosotros También la directora De la escuela Terán Le vamos a pedir Un pantallazo De lo que ha sido Este primer semestre Y si este año Ustedes han tenido Mayor ingreso De chicos Bueno Buenos días A toda la audiencia Sí Hay un movimiento Permanente De estudiantes Nosotros aproximadamente Siempre tenemos Entre 550 600 La matrícula Que se va Todos los años No sucede lo mismo No es fija Se va moviendo Sí Hay ingresos A principio de año Se vio esto Que ingresan De algunas privadas Con esa Ese miedo Que se tenía En cuanto Al aumento De cuotas Y demás Bueno Ingresaron Unos cuantos Chicos De instituciones Privadas Y otra consulta Tiene que ver Con el rol Que cumplen Los directores En una jornada Como hoy Donde hay una Media de fuerza Si ustedes Tienen que informar Que docentes Vinieron o no O cuál es La modalidad Bueno Siempre Se solicita De departamental De escuelas Este El porcentaje ¿Sí? Porcentaje De acatamiento Uno envía Pero en algunos Paros En algunas Oportunidades Se recuerda La circular Que está En vigencia Donde uno Tiene que cargar En el sistema Saje Este Con nombre Y apellido Persona Por persona Profesora Muchas gracias Muy amable No, gracias Cristian Vamos a anticipar Algo que es Importante Porque es La jornada Del 9 de julio Para el Hay dos actos Ahí escuchábamos La palabra Del testimonio De los docentes De la escuela Terán Exacto Respecto Del acatamiento De Del paro Del día de hoy Tenemos otro móvil Que no alcancé a escuchar ¿Sí? Vamos a tomar Bueno, tomamos contacto Con otro móvil Bueno, tengo una información Para complementar Respecto Ya que la docente Hacía mención Allí al descuento Del día de paro Lo que ha anunciado El gobierno De la provincia Se ha confirmado El pago Del sueldo En al complementario El aguinaldo Para Lo que es La administración Pública Provincial Correspondiente Al primer semestre Del 2024 El cronograma Arranca El jueves 11 ¿Sí? El jueves 11 de julio Es decir La semana que viene Jueves 11 de julio Desde 001 Hasta Pesos Hasta 290 mil pesos Va a continuar El viernes 12 de julio Con Aguinaldos Que van Desde 290 mil 1 pesos Hasta 400 mil pesos Y va a finalizar El sábado 13 de julio Con Averes Correspondiente Al aguinaldo Con más de 400 mil 1 pesos Bien Seguimos con la información De actualidad Tomamos contacto Con otro de nuestros Móviles Se está desarrollando La concentración De los manifestantes En el marco De esta medida De fuerza Tomamos con Contacto Con También Malatesta Adelante Echando Trabajadores Del Estado Defender El sistema Provisional La caja Nuestra A pesar de que nos digan De que Intentan buscar Equilibrio Nosotros entendemos Que hay mucho déficit Que el déficit No lo producimos Los trabajadores Y trabajadoras Siguen ajustando Hacia nosotros Lo dijimos Y lo vamos a seguir Reafirmando Hoy son 3 puntos más 3 puntos que sigan 16 y 19 El problema es Si en 6 meses más No tenemos déficit ¿Cuál va a ser la situación? Necesitamos también Parar con el ajuste De los trabajadores Porque vamos a Sentarnos a negociar salario A partir Del 18 de julio Y seguramente El planteamiento Del gobierno va a ser uno Nosotros decimos Necesitamos recuperar Los 20 puntos Que perdimos El primer semestre Empezamos El mes de julio Con 3 puntos abajo Quiere decir Que tenemos deflación Total A partir de Las definiciones Que es El descuento Del aporte personal Estamos en una situación Difícil Pero vamos a ir A plantear con mucha claridad Argumento no sobra Porque el gobierno Ya dijo Que está bajando La recaudación Que no La recuperación económica No es como La habían previsto Eso quiere decir Que ya están preparando Para que el ofrecimiento Sea la baja Ahora ¿Qué pensamiento Despierta La decisión Del gobierno De ratificar El descuento Por este día De paro No es la primera vez Que nos pasa Los otros gobiernos Han hecho exactamente Lo mismo Cuando eran oposición Apoyaban los trabajadores Y trabajadoras El justo reclamo Que hacían Y que hacíamos Cuando hoy Son oposición Y antes Eran oficialistas Hacían exactamente Los mismos Del gobierno Anterior Sabemos que son herramientas Que tienen Que tienen Los gobiernos La patronal También son los derechos Que nosotros tenemos Contra los trabajadores Y trabajadoras El derecho a huelga Es un derecho constitucional A peticionar Y a reclamar Legítimamente Lo que estamos convencidos Que es injusto Sabíamos que podía pasar Sabemos que Los argumentos Ahora no va a poder parar La bronca Y la necesidad De un pueblo Que dice Estamos cansados Necesitamos tener Salarios dignos Porque no nos alcanza Con los que Ganamos todos los meses El 80% De los trabajadores Y trabajadoras Que nosotros representamos Están por debajo De la línea de pobreza Eso es el parámetro Que nosotros tenemos Como sindicato Un anuncio De este tipo Está hablando Oscar Munte Secretario general De ATE En la concentración En Plaza de Mayo De allí La movilización Hacia Casa de Gobierno Esta jornada de paro Convocada por El movimiento Intersindical Bueno Nos detenemos Ahora En otro tema En este caso Nos vamos un poquito De la actualidad Para charlar Un ratito Con una de las Figuras que tiene La ciudad de Paraná Él es Comediante Comunicador social Creativo También Lo conocemos como Jairo Esquita En las redes sociales Y él es Jairo mío Que le damos la bienvenida Hermosa mañana Muchísimas gracias Por venirte ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero bien ¿Tanto como figuras? Es una Figurita De los humos ¿Viste? Un influencer Y de los que rellenan El álbum Un influencer Claro Viste que ahora Se dice influencer No sé Mala influencer Mala influencer Mala influencia Tipo te ingresa En el mundo De las sustancias Ilegales No sé Mala influencer No, no Tus amigos cercanos Deben decir Jairo Pero todos te dicen Jairo, quita ya Es que sí Es como mi Mote virtual Es como mi apodo virtual Sí Porque yo soy de una era En la que no se usaba Tu nombre real En internet No No sé Creo que estamos En la Estoy en la mesa correcta Para plantear El tema No ponías tu nombre Vos no te llamabas Jairo, Federico, mío Cuando entrabas en internet Te ponías No sé Jorge 44 No sé Claro Algo Pómulos 28 Exacto Bueno, viste Cada uno tenía su Y bueno A mí me pintó Jairo, quita Porque bueno No sé Cosas de la vida Y ya quedó Es como Mi mote virtual Mirá vos Y es como mi apodo digital Sí La vida soy Jairo Uno me dice en Jai O uno me dice en pelo Lo que sea, viste Dependiendo del contexto Eh, boludo A mí que no quita Me da a perestroika Bueno ¿A qué? A perestroika Viene por ahí Tiene que ver con Un movimiento ruso Tiene que ver con Rusia Aunque uno lo crea Ah, mirá A ver Porque yo jugaba mucho A un jueguito de fútbol Cuando era chico Sí Y como yo tenía la play En mi casa Y mis amigos no Yo era muy bueno Y mis amigos no Claro, obvio El dueño de la pelota Virtual Exacto El dueño de la pelota Virtual Sí Entonces jugaba Jugaba ya con equipos Muy falopa Porque para ver si Me hacían partido Sí Entonces jugaba con Rusia Y el juego En un momento Cuando yo ponía un jugador Relataba tipo Jairosquita Decía O sea, sos el Gorgachov Exacto De la play Exacto Y no sé qué jugador El relator lo pronuncia Jairosquita Mijail Una cosa así Y quedó Jairosquita Empezaron a decir Jairosquita Y justo en esa época Ingresé en internet Me pusieron bandancho En mi casa Y ahí fue como Se abrió una puerta Y es como bueno Me dicen Jairosquita ahora Va a ser Jairosquita Sí Muy raro ¿Y cuándo nació El Jairosquita influencer? Bueno, fue ¿Cómo empezó el camino? De hecho, mi ingreso Al mundo de la comedia Es a través de lo digital Sí Pero no desde los videos O de mostrar la cara Sino todo lo contrario Yo ingresé a través De lo que se conoce ahora Como microblogging Que era Escribía chistes cortos En Facebook Sí Cuando no había Otras redes sociales Sí Cosas que se me ocurrían Chistes los escribí ahí Y bueno De tanto escribir De tanto escribir Obviamente De manera intuitiva O sea Es como Esto me parece gracioso Se lo voy a contar Al mundo En ese contar Me di cuenta De que había Una dinámica Que me divertía Que le divertía A la gente Que me seguía También En ese momento Armé mi página De Facebook Viste que Página de Facebook Parece que está hablando De hace un millón De años Te cuento que hace dos días Cerró y secú Bueno O sea Estoy hablando de hace Diez años atrás Más o menos La fanpage La fanpage Exacto Y bueno Y ahí Empecé a acumular Seguidores Gente que le gustaba Lo que yo escribía También ingresé También en el humor En el humor gráfico Hacé algunas que otras tiras Para Para el semanario análisis Para Para diferentes medios De acá También Dibujando muy precariamente Entonces ingresé Al Al mundo del Influencer Desde Desde Facebook Y después bueno Me pasé ahí a Twitter Claro Y ahí a Instagram Bueno Y vamos a detenernos Porque tenemos un Extracto Un fragmento Tuyo En el que Vos comentás Cómo Que Por qué utilizás La comedia O el humor Para tu vida A ver Si lo tenemos por ahí Para poder compartirlo En un mundo Donde los sueños Se mezclan con la realidad Hay historias Que trascienden En el tiempo Historias de sacrificios Y de Ok Bueno En un ratito Ya lo vamos a compartir Al video Estoy casi seguro De que Es una charla TED Si Es una charla TED Lo puedo contar ahora Igual si quiero A ver Ahí lo tenemos A ver Todo lo que se imaginen En el medio Y me daba mucha bronca Me daba mucha bronca Mucha ira Y A tal punto de que Llegué a irme a las manos Con un compañero Imagínense que les pegue un manco O sea Más que el golpe Te duele la dignidad ¿No? Estaba contando Pero bueno Fue mi manera de canalizarlo En el momento De cómo No me bancaba en la secundaria Y hacían muchos chistes conmigo Chistes que me molestaban Chistes que no me gustaban Pero un día Intenté un enfoque diferente Intenté empezar a reírme Ahí está A ver Contanos un poquito Sobre esto Sobre el humor Y esto De que te consideras Una persona manca Bien Sí Yo lo resumo como manco Porque es como lo más práctico Digamos Porque en realidad Manco no soy Porque manco es el que no tiene manos Y yo técnicamente tengo Simplemente me faltan los dedos O sea Que es como Soy un vacío Medio un vacío legal Tendría que ponerle un nombre Claro Desde dado No sé Habría que inventar una categoría No bueno Ahí estaba contando Esa es una charla TED Que si quieran La pueden buscar Este es como mi signo de buscar Es raro Porque no puedo tipear en el aire Viste que cuando vos decís Buscar Hacés como el tipeo en el aire Bueno Esto es como mi buscar Con tu historia Jairo Para muchos Es un ejemplo de superación Sí Bueno Justamente La charla TED Fue con esa búsqueda Como de Tratar de Contá lo que te pasó Claro Es más fácil Porque además Nos están escuchando por radio Así que ten en cuenta En la 98.7 Ah ok Bien La 98.7 Claro No hay muchos gestos Que puedan ver A la gente que lo está Escuchando por radio Está hablando una persona Que no tiene dedos Perfecto En las manos En las manos Sí Claro Podría ser en los pies Bien Bueno Yo cuando era chiquito Cuando tenía 8 años Quedé atrapado en un incendio Se prendió fuego La casa en la que yo vivía Bueno No pude salir de la casa Por suerte Mi mamá sí Y bueno Empezó a entrar humo 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 Me fui a la habitación Más alejada del fuego ¿Qué edad tenías Jair? 8 años 8 años Me empezó a entrar humo Humo Hasta que en un momento Me desmayé por el humo Y no me acuerdo más nada Me desperté 3 meses después En el Garrahan 3 meses después O sea Yo me entero que eran 3 meses Para mí fue como No sé Me desperté Un día o 10 Claro Sí Pasaron 10 años Un día Y bueno Ahí me contaron Que había tenido un accidente Blablabla Y bueno En esos 3 meses En el Garrahan Me mantuvieron en coma Porcentaje la quemadura Tremendo O sea Viste que siempre se habla Del porcentaje de quemadura Bueno Yo estaba como Out of the charts O sea Fuera de los De los parámetros De hecho en el instituto Del quemado No me aceptaron Porque estaba como Fuera de los parámetros Es milagroso tu vida Sí Sí Rara Solamente me aceptaron En el Garrahan Porque ellos son como La última instancia O sea Tienen que aceptar Sí o sí Claro A lo que sea En el nivel En el que esté Sí Porque son como Lo último A nivel nacional Y bueno Ahí me aceptaron La verdad que Agradecido por vida A la gente Que me trató ahí Porque no solo Me salvaron la vida Sino que Hicieron un Hicieron un milagro Yo aporté lo mío Seguramente Pero Los que realmente Hicieron El trabajo más grueso Fueron ellos Y bueno Después De ahí Arrancó una nueva vida Que es como Para un nene de 8 años Era como No sé Quiero volver a Quiero volver a la escuela Quiero volver a jugar Y bueno En ese momento Para mí fue bastante fácil Porque es como Al tener la plasticidad Cerebral De un nene de 8 años Es como bueno No sé Ahora estoy así Ya está O sea Es eso Capaz que Si te pasa A los 30 Quizás Fue más fácil adaptarte Sin dudas Sin dudas Es como bueno No sé Pasó esto Quiero ir a jugar a la pelota Una estupidez Pero la escritura ¿Cómo hiciste la pelota? No En ese momento Empecé como a Escribía Escribía con los pies Ponele O escribía con la boca Y un día me agarró un médico De ahí del garraja Y me dijo Mirá Yo te voy a hacer cortes Y yo te veo a vos Escribiendo de vuelta Con las manos Con los pies Te corto las manos O te corto los pies Perdón Si te veo escribiendo Con los pies O con la boca Yo te corto la boca O te corto los pies Y dice Vos tenés que escribir con las manos Estas son tus manos Ahora en más Qué importante Así que O sea Fue bastante duro ¿Te acordás del nombre De ese médico? Me acuerdo del apellido Que era Rottenberg Ah, Rottenberg Bueno Y ahí volviste a empezar A escribir Claro Y el loco me obligó Me dijo Mirá Estas son tus manos Hacé lo que pueda Como sea Pero Estas son tus manos A ver más Y bueno Hoy por hoy Escribó Con las dos manos ¿Se agarró la vírima Con las dos manos? Con las dos manos Claro Jairo Hoy se habla muchísimo Del bullying Se pone en evidencia Esta temática Se charla Se realizan abordajes A distintas franjas De edad Y demás La época nuestra Es un poco más grande Que vos Más vale Este No se hablaba de bullying No De la carga Tenía que bancar o no Lo definía de otra manera o no Era espantoso ¿Cómo fue ese momento? Y En ese momento Era parte del proceso natural De existir en la secundaria O sea Creo que Sobrevivir Sí, sí Es como No sé El que tenía un par de kilos de más Era el gordo El que era un poco más moreno Era el negro Y así sucesivamente Tremendo Ad infinitum Dependiendo de cuán crueles hayan sido Tus compañeros de secundaria En mi caso ¿Cómo te fue con eso? No No eran tan malos Pero había momentos puntuales En los cuales No sé Te calentabas con alguno Y Ahí saltabas Eh Claro Y Nada Como que Al principio Era un poco lo que contaba En la charla TEDx Al principio Me enojaba un montón Llegué un par de veces Paradójicamente De irme a las manos Y bueno Seguís siendo humor Sí, sí Y bueno Me quedé trompada Un par de veces ¿Viste? Y fue como Che En un momento dije Che, esto yo no lo puedo sostener En el tiempo ¿Hasta cuándo? No, no, no No era una solución No, no, no Además No tengo ni la actitud Para vivir así No No tengo el cuerpo Para aguantarme esto No es que soy un chabón Todo grueso No soy No soy Jaquiel O'Neill Claro, estoy más para correr Y evadir un conflicto Tengo más velocidad Digamos Que para Que para enfrentarlo De esa manera Entonces como Che Y ahí como que un día Me senté conmigo Y dije Che, tengo que empezar A tener otra estrategia Con esto Y bueno Empecé como A reírme De manera falsa De los chistes Que hacían de mí O de las cargadas Sí Y en un momento Como que Me dejó de importar ya Como que Medio en ese evadirme Terminé ¿Todo ese proceso Lo hiciste solo O acompañado Con terapia? Solo Solo Mirá que bien Que fortaleza Y bueno Y dije Che, para Es que en ese momento No se hablaba tanto No, no Es como Yo le contaba a mi mamá Che, me cargan Bueno, cargalo vos Claro Esa era la herramienta Que había Esa era la herramienta Devolvésela Exacto Ojo que sigue estando Sí, sí, sí Exacto Pero bueno Ahora hay como Otras herramientas Sí, hay más opciones La pedagogía ahora Tiene otras Otras maneras De abordar Exacto Y bueno Y en ese Tomarlo de manera distinta Empecé como A hacer yo los chistes O sea Yo hacía los chistes Sobre mí Claro Entonces es como Ahí Primeriabas Exacto No solo le quité Importancia Sino que también Les ponía como una vara Como che Los chistes que ustedes Hagan sobre mí Tienen que ser mejores Que esto Claro Entonces es como Que no solo construí Un muro Sino que Esfuércense Para el bullying Exacto Es como che Póngale onda Si me van a cargar Hagan un buen chiste De manco No es que hagan Un chiste No tenés No Ahora Jairo Te lo llevo a otro terreno A ver Lo laboral Ajá ¿Se te complicó? O no Porque yo he tenido Varias entrevistas Con personas Que tienen algún tipo De discapacidad Y dicen Mirá la verdad Que me cuesta Conseguir el laburo Ajá Ok ¿A vos qué te pasó con eso? Bueno En mi caso Hoy hay formas también De generar laburo Desde uno solo Como lo estás haciendo vos Obviamente No Yo en mi caso Bueno Tampoco he tenido Muchas experiencias laborales No he tenido Trabajos tan formales Porque Laburé Muchos años Produciendo comedia Haciendo comedia Siendo Autogestivo En En mi Siendo autogestivo También en mis proyectos O sea Comunicación desde mi casa Y demás Y las entrevistas laborales Es como Yo siempre traté De llevarlo a segundo plano O sea Muestro que realmente En mi caso Es una cuestión estética O sea Yo me encargo De que sea una cuestión estética No 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 tengo ningún problema Uso una computadora De hecho Me vine manejando O sea Manejo auto Yo me encargo De que sea una estética Pero fue una Una voluntad mía De tratar de que sea Algo estético ¿Vos sabés que a mí Me pasó Una anécdota personal Me pasó algo particular Con tu humor Que a mí Me daba Impresión Ok Que vos Hagas tanto humor Con tus manos Ok Porque me resulta Una historia muy dolorosa Ajá Ok Soy muy sensible Soy muy sensible Claro Entonces cuando vos empezabas A hacer ese tipo de humor Era como Que me dolía Y no podía No podía seguir escuchándote Ok Mirá ¿No te ha pasado Ese tipo de De público Digamos Me ha pasado Me ha pasado Es Es claramente Una experiencia Muy Muy particular Digamos Así como tal vez A vos te dan risa Otras cosas Que a mí no O sea Es muy loco Claro Porque el humor También es eso ¿No? Sí El humor es selectivo Es muy selectivo Es realmente Mágico Y es muy subjetivo Es realmente mágico Como Diciendo palabras De una manera Determinada En un determinado orden A vos se te desate Algo en el cerebro O no Que te dé felicidad O sea Es muy loco El proceso Semiótico Que hay detrás De hacer un chiste Que te genere Lo que yo Espero que a vos Te genere Pero a veces Eso no se da Digamos Y no hay nada malo En mí Ni tampoco en vos Yo sé que ese chiste Que yo hice Funciona Porque lo he hecho Ante otros públicos Y de hecho Probablemente la gente Que estaba alrededor Tuyo Se estaba riendo Claro Y es re loco Y capaz que En otros chistes Vos sí te reías Y el resto de la gente Era como Bueno No me da tanta risa Es realmente loco Y pasa Y es natural Y está bien También Jairo Sos más humorista Que comunicador Viceversa Generador de contenidos Ahora en qué instancia ¿Cómo te definís? Ahora estoy un poco alejado De la comedia De la comedia stand up No estoy haciendo mucho stand up Pero creo que Soy Soy un comunicador Un comunicador Porque la comedia Es una de las aristas De la comunicación Por lo menos para mí Es una manera de comunicar Solamente que Apelando al chiste Tal vez No sé El que hace radio Comunica a través De un lenguaje Radial El que Hace Sí Y hablando de comunicación Para cerrar La consigna del día de hoy Es que preferís Llamada telefónica O mensaje de texto Mensaje de voz Prefiero mensaje Mensaje de texto Avisando que va a haber Una llamada telefónica Bien Apoyo tu moción Esa es mi Esa es como Che te voy a llamar Bueno Espectacular Y decimos que Jairo Está buscando cocheras En el centro Sí Estoy buscando cocheras Está buscando No está alquilando Por favor Sí se ve que los carteles No fueron muy claros La gente está más Es que te lo lee Jairo Muy bien Es eso Jairo mío Jairo esquita En sus redes sociales Así es Muchísimas gracias Por venirte Muchas gracias Un gustazo Puñito Bueno les doy los dedos No le puedo dar los cinco Les doy cuatro Yo con los cuatro Muchas gracias En hermosa mañana En minutitos Conocemos más Información Milagro Se tiene información importante Que ya vamos a estar compartiendo Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció Como amaneció Como dormió usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció Como dormió usted De mi mente Cuando te saco más Cuando estás conmigo Cuando trago Te tomas Siento tantas cosas Con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero Que chove al amanecer Mamita Como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Ven y matame esta soledad Pasemos tiempos de calidad Con vos pasas volando las horas Cuando estemos lejos Te vas a acordar El cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos, baby, sos una estrella Una mujer tan bella Como ya no hay No lo dejas meter El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció Como dormió usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció Como dormió usted ¡Ey! Como siempre Ya tendría que estarlo, ¿ok? Una mapa en el cuaderno ¿Y qué personajes? De Monte Grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina 98.7 El 11 Radio Stream FM 98.7 98.7 98.7 Washi y Eli hacen hermosa mañana Hasta las 11 Por el 11 Radio Stream 98.7 98.7 6 minutos faltan para llegar a las 11 de la mañana Y rápidamente vamos a actualizar información Porque esta tarde en Alcaraz Se va a estar realizando una movilización Al cumplirse un mes de la desaparición De Enrique Fabiani Y Milagros Cardoso Guzmán Tiene información Mili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va chicos? Buen día ¿Cómo andan? Ya sobre el final Tengo 5 minutos para contarle todo lo relacionado Adelante Al caso Fabiani Bueno, nos ponemos serios Hoy se cumple un mes de la desaparición de Enrique Fabiani Estamos hablando de este hombre de 74 años Que el pasado 4 de junio Salió junto a unos amigos Estuvo también presente en el campo Uno de sus hijos Realizaron una actividad vinculada con la casa Se pierde en el monte De acuerdo a lo que se estableció hasta el momento Y no se supo nada más de él Estaban precisamente en la estancia Don Antonio Que está ubicado en la ruta nacional 127 A la altura de kilómetro 104 Esto es departamento Villahuay En el límite con La Paz Por eso hay como una cuestión ahí De que hay actividades en ambos departamentos Correcto Porque hay ciudades de ambos departamentos Que están interviniendo Pero lo cierto es que al momento de la desaparición O por lo menos en la estancia En la estancia donde se lo vio por última vez Está ubicado en el departamento Villahuay Bueno, el último dato que se tiene en su paradero Lo brindó justamente Julio Lodi Sí Quien en la medianoche de ese 4 de junio Habría escuchado ruidos en intermediaciones de su casa En su estancia Cuando sale se lo encuentra este hombre Que por lo que dijo estaba con una escopeta Estaba con un arma Que le preguntó algo, le dijo algo Y que el dueño de la estancia Lo habría, de acuerdo a lo que es su propia declaración Lo habría tratado muy mal Lo insultó y le dijo que se fuera En principio porque creyó que eran cazadores Es una zona donde dicen los propios policías de Avigiató Que es una zona donde suele haber presencia de cazadores furtivos Después de esto Él habría llamado justamente a Avigiató Que se hizo presente más tarde De acuerdo a lo que establecen cámaras de seguridad Entre las 2 y media y las 4 y media de la mañana Para buscarlo Nunca lo encontrar Nunca pudieron dar el paradero con él Y en torno a esto es que sus familias Sus hijas sobre todo Con quien hemos dialogado muchas veces con Melina Dieron declaraciones en torno a algunas Algunos requerimientos que tienen ellos para con la justicia Hay un testimonio de unas personas también que lo vieron Sí, un maquinista Un maquinista dice que lo vio caminando por la zona La propia hija dice que tenía algunos problemas Y que solía desorientarse Pero lo vieron diurno Sí De día De día Y este episodio con Lodi fue a la noche Y este episodio con Lodi fue a la noche Por eso de alguna manera se cae Esta posibilidad de que haya sucedido Porque la propia familia dice Que la teoría que ellos manejaban en principio Es que quizás Lodi lo había atacado O quizás Lodi lo había confundido con un cazador Y le habría disparado Lodi dijo que no tenía armas Después la policía le realizó allanamientos Y sí tenía 3 armas en su domicilio Entonces hay algunas inconsistencias Pero si les parece vamos a escuchar la palabra del ministro Roncaglia Porque en los primeros días Sobre todo en los primeros 7 días Hicieron muchos operativos en el lugar Estuvo el helicóptero de la policía Estuvieron los drones Estuvieron los binomios con los perros También buscándolos Matriciajes Claro Y hasta ahora no habíamos escuchado la palabra del ministro En torno a las actividades que se están realizando actualmente Si les parece lo escuchamos Estuvo hoy en el móvil del 11 Bien Se hizo y se está haciendo un gran esfuerzo Todos los días hay 100, 150 policías Bomberos, montados Drones, helicópteros Y hasta ahora no tuvimos resultados La verdad que, o sea Y realmente lo sentimos por la familia Porque yo estoy reunido con la familia Los familiares de él Con sus hijas Y la verdad que es un dolor No sabe qué pasó con su papá ¿No? Una ex policía De Santa Fe Que vino a casar 74 años Algunos problemas físicos tenía De hecho por una de sus hijas Que se desorientaba Pero bueno Es un hecho que Nos preocupa Y nos ocupamos Está interveniendo un fiscal de Villaguay Pero bueno Estamos trabajando Esperemos dar resultados Hay una persona que sospechaba La familia Un tal Lodi Que es el dueño De una estancia La criolla Se hizo un allanamiento Fue la última persona Que tuvo contacto con él Después los perros Marcan una dirección Ahí en un camino Vecinal Yo estuve en el lugar Es muy complejo Lleno de árboles Arboledas Espinas Muy bien Allí la palabra Del ministro Ron Caglia Y en torno a esto Vamos a aclarar Porque la semana Esta semana Hablábamos del pedido Por parte de Rubén Pagliotto Que es el abogado de la familia Sí, nosotros tuvimos la chance De entrevistar a Pagliotto Sí, claro En el noticiero Y también hablar con la hija Y bueno Incluso la polémica De que Burrich no había atendido Y demás Sí, hay una cuestión Con un reclamo Por un lado a Patricia Burrich Esto tiene que ver específicamente Con una actividad Que se realizó en Provincia de Santa Fe En la localidad de Coronda Porque ellos son santafesinos Claro, Pagliotto Un ex policía de Santa Fe Lo decía recién Ron Caglia Pagliotto fue muy crítico En el principio En comienzos de esta semana Que incluso había dicho Si para el jueves No hay novedades Ellos sí iban a solicitar Que la policía se apartara El abogado puede solicitar Después es la justicia Que define Iban a pedir la intervención Por parte de la Gendarmería Hay un textual Que yo lo quiero repasar con ustedes Porque es importante Lo que dijo Pagliotto es Tengo pleno conocimiento De que no existen crímenes perfectos Cuando una persona No se encuentra Después de tantos días A pesar de las intensísimas Tareas de búsqueda De las que doy fue Es porque hay terceros involucrados Y los terceros involucrados Y en esto No abro un juicio de valor Sino que estoy conjeturando En voz alta Generalmente Son las fuerzas de seguridad Que están más preparadas Para hacer desaparecer un cuerpo Aclarando que no tenía que ver Con un juicio con valor Sí, por eso Ron Caglia responde Genera mucha polémica Bueno, Pagliotto Apuntó también a Vigiato Apuntó específicamente a Vigiato Él aclaró No es una crítica Ni al ministro de seguridad Ron Caglia Ni al jefe de la policía Lo nombra Ricle también Sino que es a los agentes De Vigiato Que son los que tienen dinero Si les parece La movilización hoy Perdón Tiene que ver con Concentración en el arco El ingreso del caras Y después Ir caminando Sí, pero si te parece Primero escuchamos la palabra Del ministro Ron Caglia Que la responde justamente A Pagliotto No responde Sino que aclara estas cuestiones Algunos familiares Dejaron entrever Una sospecha Sobre la policía rural O sea La policía rural Acudió al llamado De Lodi Fue al lugar Cuatro integrantes Del servicio De la policía rural Estuvieron mirando Porque pensaron Que era un cazador furtivo Que es común En esa zona Pero bueno No hay indicio Que insinúa Que pudieron haber Participado en Convivencia con Lodi Desde mi punto de vista Yo creo que no Se ha inspeccionado La camioneta Los integrantes Los cuatro integrantes Del servicio De la rural Entregaron sus teléfonos Se está trabajando Me llamó la atención La palabra Del abogado de la familia Diciendo que Que si Que la policía Se especializa En hacer desaparecer personas La verdad que Es fuerte decir eso ¿No? Que la policía Está preparada Para actos criminales Actos delictivos Yo no creo Que es así No es así Al menos en estos tiempos Democráticos Este Y decir que la policía Está preparada Para hacer desaparecer personas Está muy equivocado Este hombre Pero bueno Lo dice en un contexto De la defensa De No sé Defensa Porque no hay delito Acompañando a la familia En la búsqueda De este señor Que lo queremos encontrar Escuchábamos la palabra Del ministro De seguridad y justicia De la provincia De Entre Ríos Bien No es una defensa todavía Porque no hay un delito No tienen Digamos No hay ni acusaciones Ni defensas Ni creencias todavía Es la búsqueda De una persona desaparecida Se cumplen hoy Ya se cumple hoy un mes Es por eso Que va a haber movilizaciones Lo que dijo la familia Es la concentración Va a ser 14.30 En Alcaraz Alcaraz Que si bien es Departamento de La Paz Por una cuestión de cercanía La movilización va a ser ahí Lo que dice la familia Es que le organizaron Los propios vecinos de Alcaraz Pidiendo que se esclarezca este caso Los invitan a participar Y por supuesto van a estar allí Y se van a trasladar Como lo decía Guayi recién Hacia Villahuay Esto será a partir de las 14.30 horas Y la 11 va a tener una cobertura exclusiva Milagro, Cardoso, Guzmán Muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana, Mili Dos minutos ya pasan De la hora 11 8 grados Una décima la temperatura En Paraná 5 grados la sensación térmica Guayi, nosotros tenemos que despedirnos Beso grande para todos Y los esperamos mañana Mañana, como siempre Haciendo hermoso mañana Me encuentro en esa posición Que tú